mis queridos amigos desde esta casita les envío un cordial saludo y mis mejores deseos de que se encuentren muy bien los invito a suscribirse a este su canal mi arte para el mundo activar la campanita para que youtube le notifique cada vez que yo esté subiendo un vídeo y si es de su agrado me regalan un like bueno mis amigos estamos celebrando la pascua de la resurrección del señor les traigo estas ideas de hoy para que las puedan compartir con sus niños en familia para esta primera idea estaremos realizando un pollito los materiales que vamos a estar necesitando es hilo de lana lo tenemos por aquí y esto es de las tiendas dolar tri los consigues en cualquier lugar que vendan telas también tenemos ojos saltones para el piquito utiliza un pedacito de cartón que lo pique en forma de diamante y con fiestros realice las alitas necesitamos la tijera y el pegamento caliente vamos a comenzar lo primero que haremos es tomar el hilo de lana y en los dedos vamos a dar vuelta como es para la cabecita ya es suficiente para el área del cuerpo daré un poquito más lo sacamos y ahora en la misma mitad vamos a amarrar asegúrense de apretar muy bien una vez ya así vamos a cortar ponemos la tijera por dentro y cortamos ahora vamos a estar emparejando de esto vamos a hacer dos, ya yo adelanté por aquí una son como unas bolas se llaman o esferas como esta es la del área de la cabeza me tiene que quedar un poquito más pequeña que el área del cuerpo una vez ya así ahora vamos a pegar la cabeza sobre el cuerpo te debe estar quedando así y vamos a estar colocando los ojitos saltones voy a echarlo sobre la la esfera porque como tengo poquito espacio si lo coloco en el ojito me puedo quemar cuando hagan esta actividad con niños les recomiendo la pega que yo uso para manualidades y ahorita se las muestro que es un pegamento frío ahora estaremos colocando el piquito y ahora las alitas vamos a abrir un poquito y colocamos aquí lo puedes hacer colocando la pega aquí yo lo hice así porque se me hace más fácil y para evitar quemar con este mismo fieltro voy a estar colocando aquí el rabito del pollito del que me había sobrado miren por aquí vamos a cortar un pedacito y le vamos a hacer unos pequeños cortes y ahora vamos a colocar el pegamento voy a estar colocando un poquito más de pegamento en esta área para que quede más fin y así estuvo quedando el pollito si quieres le puedes colocar unas patitas y así de la misma manera como hicimos ese pues he hecho este para esta idea estaremos necesitando un papel toalla o servilleta debe medir igual las cuatro esquinas le estaré dejando la medida otro que es simplemente para recortar en pedacitos de esta forma y vamos a utilizar el moscopoche eso no es otra cosa que el pegamento blanco con agua pero ya viene así este lo puedes conseguir fácil en las tiendas del dolar trigo o el mal y ojos al tono para esta idea lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la servilleta de esta forma que te quede la punta con la otra punta así ahora vamos a fruncir y vamos a colocar hacia el frente de nosotros porque esas serán las orejitas del ponemos ahí vamos a amarrar una vez amarradito con el hilo de coser se debe quedar así vamos a doblar aproximadamente como una pulgada o puede ser hasta un poquito menos unas tres cuartas pulgadas hasta llegar a la parte de las orejitas a la parte de abajo ahí vamos a doblar hacia atrás y vamos a dar un poquito de forma riqueza hacer a la cabeza aquí vamos a hacer otra manra no sé no sé si lo pueden ver porque el hilo que estoy utilizando es muy fino y ahora vamos a abrir un poquito cruzando uno sobre el otro de esta forma y ahí una vez así vamos a colocar un agoncito esto es de los que vienen para sacar el maquillaje lo voy a colocar aquí adentro vamos a acomodar y vamos a cruzar aquí detrás de esta forma vamos a dar un giro hacia el frente y doblamos ahora vamos a apretar un poquito para dar la forma de las patitas del frente voy a estar aplicando un poquito de pegamento como puede hacer si es con niños pues con pegamento frío ven ya le dimos la forma y aquí detrás vamos a abrir un poquito para simular las patitas de atrás recuerden que como es papel coge la forma que tú le quieras dar la colita la colita la vamos a trabajar luego de esta parte que les voy a explicar ahora ya se les parece un conejito vamos a continuar con el papel toalla o servilleta ahora vamos a aplicar pegamento con el papel para dar una mejor forma y cubrir las áreas yo lo estaré haciendo por la mano puedo usar guantes porque se me hace más fácil ahora con lo que me ha sobrado voy a hacer una bolita ya una vez así que lo hemos rellenado está el pegamento todavía un poquito mojado yo me voy a humedecer un poquito el dedo para con agua para este darle una mejor terminación con mucho cuidadito que tiene su ojito pero nos faltan los bigotitos y la boca la boca se la vamos a a dibujar con un marcador pero les quería mencionar que los bigotes del del conejito lo estaré haciendo con esta pieza lo estaré haciendo con esto nuestra ven y ya con eso haremos los bigotitos y ya así estuvo quedando es una normalidad que le va a gustar mucho a los niños lo dejan secar muy bien y le pueden dar una manita de pintura con pintura blanca o del color que desee para esta idea he conseguido estas servilletas con la figura del conejito un pedacito de cartulina para sacar las patitas un marcador un vasito si consigues uno que sea blanco o que sea de esos que vienen de café te sirve si no pues este lo puedes pintar yo lo estaré dejando así porque luego lo voy a rellenar de dulces y para que se vean vamos a comenzar la servilleta viene doble la vamos a abrir y de una de las partes voy a cortar por aquí ahora estaremos recortando la figura del conejito le voy a estar dejando una un pedacito hacia abajo para poderlo pegar ya tenemos el conejito así ahora vamos a estarlo pegando puede usar este pegamento o pegamento blanco en esta ocasión voy a usar pegamento blanco pegamento blanco es polar tiene por ambos lados de la figura vamos a colocarla sobre el cartón y saben que le dije que era doble pues ahora lo vamos a abrir y ahí vamos a colocar el algodón que le está dando una forma de óvalo y pegamos con eso hemos dado un efecto de relieve ahora vamos a recortar vamos a esperar que seque bien para que no se nos vaya a dañar entonces con el marcador he cortado dos figuritas que serán las patitas vamos a hacer como si fuese en la huella y ahora vamos a estar colocando el conejito aquí lo puedes hacer con pegamento caliente caliente pero si lo vas a realizar este trabajo con niños pues recomiendo esta pega es un pegamento frío pero es bastante fuerte subjetamos lo que seca bien ya solo estaremos pegando las patitas miren que bonito fácil de hacer ya simplemente colocamos los dulces que queramos porque más les gusta a los niños pueden ser huevitos de pascua estaré colocando esos hechis y así ha quedado esta idea y bueno amigos miren esto es otro ideita con huevitos de pascua aquí les he preparado un escenario para que puedan decorar y utilizar cosas que ya tenían miren esto es un árbol de navidad y lo hemos transformado en una decoración de pascua espero les haya gustado esta idea la cual